La obra pública en la presente administración continúa llegando a diferentes barrios y parroquias con la finalidad de resolver problemas que por décadas han venido padeciendo y también de respuesta a los pedidos que ciudadanos han realizado al primer personero municipal. Sí, nosotros hemos estado trabajando en diferentes sectores y seguimos trabajando. No hemos parado de trabajar, de ayudar a la comunidad, en los sectores más que todos, en los sectores más vulnerables. Usted sabe que en estos últimos días se ha incrementado el invierno y se han presentado algunos inconvenientes que nosotros a la brevedad posible seguimos solucionando y vamos a seguir solucionando. La demora es que la comunidad nos haga conocer la necesidad y nosotros como municipios estaremos ahí en los sectores más críticos. Hoy en día estamos trabajando en la parroquia 7 de octubre, entre la calle 4 y la calle 5. También estamos trabajando en la sociedad de Cotopancense, también estamos trabajando por el sector de la Judí, en la parte también de la cima y no vamos a seguir de parar de hacer las cosas como se deben hacer y más que todo lo que es ayudar un poco a la comunidad en lo que es el sistema de limpiar. De las visitas diarias que se hacen con el alcalde desde las 7 de la mañana y conocemos la necesidad más que todo preditar y lo que se puede hacer a la brevedad posible con cosas así de habitantes, nosotros como municipio tomamos acciones inmediatas y ese es el resultado de todos los recorridos de la mañana junto con el alcalde. Sí, estos trabajos cuando son de mayor envergadura, estos máximos demoran unos 15 días. De ahí hay trabajo inclusive que ya está dentro de los planes de trabajo, de plan de obra, como son los encauzamientos del estero de la Cancagua, el enlazamiento del estero del 7 de octubre y de los chapulos, eso sí tiene su tiempo de trabajo que son de 4 a 5 meses. Como parte del plan de obras para este año 2015, se inició con la ejecución de obras en el sector La Judí de la Vía Valencia. Allí se llevan a cabo aceras y bordillos. Inclusive ya reiniciamos los trabajos también de uno de los sectores más olvidados en la administración anterior como el sector de La Judí. Ahí vamos a hacer un plan integral de aceras y bordillos por todo el sector. La pavimentación de la parte exterior en el ingreso de la escuela 7 de octubre es otra obra que se realizó y que beneficiará no solo a la comunidad educativa, sino al tránsito de vehículos en la zona. Claro, ese mismo es el objetivo. Lo que pasa es que nosotros ahí pedimos un poquito de comprensión a la ciudadanía porque eso tiene que esperar por lo menos 28 días para ya abrir al tráfico normalmente. Porque no nos olvidemos que esa es una vía de alto tráfico que va a circular toda clase de vehículos, tanto pequeños como pesados. Y eso era un clamor de los padres de familia de tantos años que no la habían realizado y nosotros como municipio hemos tomado acciones inmediatas y esa es una pequeña ampliación que no es de mayor costo y lo que pasa es que no había voluntad y nosotros como municipio junto con el alcalde hemos tomado ese tipo de acciones y hemos realizado la prevención. Eso a más tardar esta semana se termina ese trabajo y ahí hay que esperar el tiempo necesario para que tenga sufragado normal el pavimento y ya darle uso para el tráfico que se requiera. Claro, esa es una de las únicas entradas que no está todavía ampliado inclusive estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para ver la posibilidad de que ellos nos ayuden con la obra sino ver en qué convenio se puede hacer para nosotros hacer la ampliación porque ese es uno de los objetivos principales del alcalde Domínguez preocupado por hacer, porque es la única vía que falta de ampliar y nosotros si no vamos a ver si poco a poco lo podemos hacer aunque sea con recursos propios tramo por tramo. Sí, nosotros inclusive nosotros vamos a realizar el bacheo con pavimento rígido porque el asfalto ahorita por el invierno casi no ayuda mucho se soluciona el problema pero se lo hace parcialmente y ya para tener y hacer tantos bacheos mejores a hacer los pavimentos rígidos técnicamente no es recomendable pero en cambio es lo más durable porque no nos olvidemos que ya tiene asfalto existente pero en cambio si le volvemos a colocar asfalto sobre el mismo asfalto y eso debido a la temporada invernal que no deja de llover eso ocasiona que se vuelva a deteriorar por eso hemos cambiado los planes de trabajo y estamos haciendo con pavimento rígido y estamos comenzando desde el sector del Divino Niño por dentro de la línea 7 hasta la salida a la vía San Carlos. En las inmediaciones de la Asociación de Cotopaxenses también llegó la obra con alcantarillado pluvial además en el sector El Manguito se lleva a cabo la construcción de sumideros, aceras y bordillos. Claro, ese era el ejemplo, también estamos trabajando en el sector del Manguito atrás de un local de licencia que queda ahí por la parroquia de San Camilo y ese era uno de los sectores también bien críticos que tocaba la mínima lluvia, se estancaba el agua y era un clamor de la ciudadanía que esa fue una de las visitas también que tuvimos con el alcalde que él prometió y nosotros, en la verdad posible, hemos tomado acciones y ahorita ya ese lugar ya no se inunda porque la cámara estaba centralmente lo que pasa es que había que colocarla ya la habían picado en la metación anterior pero no la habían realizado.